Espíritu Santo El Espíritu Santo no está mojando El Espíritu Santo no está quietando Tu fuego está cayendo en mí El Espíritu Santo me está tocando El Espíritu Santo me está llenando Tu fuego está cayendo en mí Tu fuego está cayendo en mí Tócame y lléname En tu presencia quiero estar Tócame y lléname Yo quiero más de ti Tócame y lléname En tu presencia quiero estar Tócame y lléname Yo quiero más de ti 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 Dile esta noche al Señor Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Cuántos quieren más Cuántos quieren más Cuántos quieren más Tu fuego está cayendo en mí El Espíritu Santo no está tocando El Espíritu Santo no está llenando Tu fuego está cayendo en mí Tu fuego está cayendo en mí Tócame y lléname En tu presencia quiero estar Tócame y lléname Yo quiero más de ti ¡Espíritu Santo! ¡Cándalo! Tócame, lléname, en tu presencia quiero estar Tócame, lléname, yo quiero más de ti Tócame, lléname, en tu presencia quiero estar Tócame, lléname, yo quiero más de ti Tócame, lléname, lléname, yo quiero más de ti ¡Espíritu Santo estás aquí! Tócame, lléname, en tu presencia quiero estar Tócame, lléname, en tu presencia quiero estar Tócame, lléname, yo quiero más de ti ¡Espíritu Santo estás aquí! Tócame, lléname, lléname, lléname... Tócame, Señor, lléname, Señor, yo quiero más, Señor, si tu santo estás aquí Tócame, Señor, lléname, Señor, yo quiero más, Señor, si tu santo estás aquí Tócame, lléname, yo quiero más de ti Tócame, Señor, lléname, 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 Señor, si tu santo estás aquí Tócame, Señor, lléname, Señor, yo quiero más de ti, Espíritu Santo estás aquí Tócame, Señor, lléname, Señor, yo quiero más de ti, Espíritu Santo estás aquí Allá donde estás, mire, Señor, esta noche renuevo mi compromiso contigo Esta noche renuevo mi compromiso contigo Renuevo mi corazón en tu presencia, Señor Oh, 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 oh Vienes Señor, yo quiero más de ti, Espíritu Santo estás aquí Tócame Señor, vienes Señor, yo quiero más de ti, Espíritu Santo estás aquí Castaúrame, lléna me, satúrame Resucitame, ya no quiero ser el mismo Espíritu Santo estás aquí Espíritu Santo